Nos hemos autoconvocado en esta esquina para repudiar unánimemente el brutal ataque del que fue objeto la casa, el hogar de nuestro gobernador Antonio Bonfatti. En esta reunión nada tiene que ver lo político. Los que estamos acá nos hemos sentido tocados en nuestro asombro porque sólo individuos con un desapego absoluto a la vida ajena pueden planear un acto tan criminal y cobarde. Me fortalece más que antes porque son las caras que reconozco todos los días. Se ve muy emocionado, ha cambiado un poco su vida desde el viernes hasta ahora. Sí, pero vuelvo a insistir lo que dije el sábado, no me van a hacer claudicar. Quiero decirles que les pido disculpas por la molestia que le ocasiona a ustedes porque sabemos que el ruido... Nos propusimos del inicio terminar con la delincuencia y bueno, tiene su precio, pero no me van a hacer dar marcha atrás. Sabemos que cuesta, pero cambiar una cultura, cambiar una forma de ser, cambiar el respetarnos. Sabemos que se necesita tiempo y estamos en un camino que no es para hoy, es para mañana, con los chicos en la escuela que es nuestra más preocupación, con fortalecer la familia. Así que este es nuestro camino y creemos que no hay otro. Y sabemos que no se compra esto en una esquina, en un supermercado para decir compro a alguien bueno. Pero no tenga la menor duda que yo voy a seguir dando el combate con todas las fuerzas. Sé de mucha gente que ha sufrido lo mismo o peor de lo que sufrimos nosotros. Porque hay gente que tiene sus hijos, sus nietos, sus familiares muertos por los delincuentes. Entonces, muchas veces yo me pongo en la piel de ellos. Y entonces no queremos, no quiero que esto se tome porque me tocó a mí. Porque en definitiva no me atacan a mí, sino atacan a todos los santafesinos. Entonces, el compromiso de darle para adelante, con todas las dificultades que tienen, pero no tengan la menor duda que este es el camino que hemos elegido y que vamos a seguir. Y que a ustedes les consta que yo nunca quise custodia, nunca, porque yo quería ser una madre del barrio y que no tuviera privilegio por ser el gobernador de la provincia. Pero, bueno, discúlpeme por las dificultades, pero a seguir trabajando juntos y a fortalecer el barrio. Gracias por lo que se llama. Gracias. Y sentimos que Santa Fe está muy agredida, que no tenemos apoyo, que únicamente este gobernador empezó la lucha contra eso. Nos encontramos solos. Algo muy bueno, es un buen gobierno lo que está haciendo nuestro gobernador y necesita el apoyo de todos los santafesinos. Del viernes a hoy, ¿cómo ha cambiado el barrio, la paz, la tranquilidad que es habitual en esta zona? Y por supuesto que se ha alterado un poco, porque nuestro gobernador no tenía custodia. Hoy en día vemos una custodia y, bueno, ya se ha alterado, calculo yo, ¿no? Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino saludamos ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 Gracias por ver el video.